Música Estimado salvo agente PBK, agente Cadena TV Me encuentro el día de hoy en la feria Porque déjame contarte Que el mes de junio es el mes de la selva central Porque la selva central es la mas visitada en este mes Así que vamos a ver que cositas y que novedades Nos presenta toda la people de la selva central Delicioso, delicioso Señor que tal, como esta, cual es su nombre? Gloria Señora Glorita, viniendo en representación de Oxapampa Una de nuestras cafeteras que tenemos puesto en Oxapampa Porque déjame comentarle que en junio Oxapampa recontra visitado, verdad? Así es, por si, vámonos, así es Así que ahorita nos estamos preparando para la fiesta Selvamos Exacto, para la fiesta Selvamos Pero cuéntenos, que nos ha traído el día de hoy? Que novedades nos ha traído la señora Gloria acá en la ciudad de Huancayo? Y que novedades nos ha traído la señora representativa de Oxapampa? Bien, como Gloria, soy productora de café del valle de Huancampa Estamos en camino a Posuso Y tengo dos marcas de café Uno es Souther Gross Coffee, que es este de acá A ver, présteme Así es una bolsa aluminizada Ajá Y tengo la otra marca que es Don Gringo's Coffee Y bien, estamos promocionando aquí en Huancayo un café aromático Es un café especial de exportación Y como le digo, como está de promoción, está a precios bajos Así que invito a todos los de Huancayo para que vengan a visitarnos Además, aquí en Huancayo estamos vendiendo en todas las tiendas GESA Casi al mismo precio Me parece muy bien, señora Glorita Entonces, yo quiero que usted, por favor, invite a todo el público huancayino Que puedan ir este junio, si no me equivoco, a fines de junio A Oxapampa, la tierra de los alemanes Y que puedan visitarlo a usted también Y puedan encontrar el rico café de Oxapampa y de Huancabamba Sí, por supuesto A todos los pobladores de Huancayo y otros Quedan invitados, cordialmente invitados A nuestra zona de Oxapampa ¡Y te canta! Carlos Salman Señor, señor Del rico Chanchamayo Esta vez los tenemos acá en Huancayo para que nos presente Qué de bueno Chanchamayo nos trae, pues, en junio Porque junio es el mes más visitado por la selva Claro Primero, un buen clima El rico calor El rico café Las ricas chicas Frutas exóticas Y las chicas con aroma de café A su madre Señor, no me tiente, por favor Ya me ha dicho todo Y el día de hoy nos está presentando Esta es una cremita de coco Crema de coco Y acá tenemos cremita de café A ver, a ver Hoy salgo premiado, ¿ah? Hoy salgo premiado Sí, medio calentón Calentón Señor, ¿qué más nos ha traído el día de hoy? Tenemos, por ejemplo, son licores de cocona Que es muy buenos para la limpieza gástrica y todo esto Por ejemplo, uno... Ojo, que no es un purgante, ¿verdad? Solamente es un rico trago Un rico trago, una fruta exótica Que te pone como te pone... Y amar el mar de papi Señor, por favor, ¿ah? El trago ya no pierde ni a la novia Señor... Ah, sí, ya, señor, yo me llevo este trago Señor, ¿qué trago le gusta a usted? Acá... No, no Todos El chamayo, todos Primero el café Ay, me parece muy bien Entonces, señor, como buena chanchamayina Por favor, haga la invitación a todo nuestro público A que puedan visitar Chanchamayo en este mes de junio Ok, ahora les invito a todos los paisanos de acá de Huancayo Que bajen un poquito acá a Chanchamayo, es cerca Es un paisaje hermoso, de muchas cataratas La naturaleza es rica, con todas las frutas exóticas que vas a encontrar Y estamos en una etapa donde hay bastante café, fruta, naranja, todo Anel, ¿cuántos añitos tienes? Trece ¿Qué nos estás viniendo a traer el día de a Huancayo? Porque yo sé que tú vienes... Tú no eres de Huancayo, eres de Oxapampa, ¿verdad? Claro Bueno, estamos trayendo la cecina ahumada, el cabanossi, el chorizo, el tocino ahumado, etc Lo más representativo de la selva es la cecina ahumada, pero este es el tocino ahumado El otro día, yo recuerdo que cuando me fui a la selva, me hicieron probar... Hay cecina, ¿qué más hay? En platos típicos el tacacho con cecina, el arroz chaufa, el charqui Creo que sí, pero bueno, mi estimado, mira, la cecina, procesado en Chanchamayo, perdón, en Oxapampa Ajá, en Oxapampa ¿Cómo se llama usted la procesadora que tiene, la empresa que tiene? Embutidos J. Straub Embutidos J. Straub, así que ya sabe, mi estimado, mira, ponchate esto La rica cecina, así que yo me llevo mi cecina para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y para todo Uy, ay, ay, ¿qué tenemos acá, maestro? Buenas tardes Zarpazo, son los cocteles que nos trae usted de la selva Así es, de este tipo ¿Cómo de, maestro? Carlos Señor Carlos, ¿qué presentaciones nos está trayendo el día de hoy acá a la feria? Y de paso como que promocionando más la visita a la selva central Ok, acá tenemos todas las presentaciones, tenemos lo que es el café Crema de café, de piña colada, look margarrovina Lo que usted me ha dado, ¿cuál es? Ahora vamos a ver, ¿cuál está abierto? Piña colada, ¿no? Es la piña colada Piña colada, está rico, está rico Prueben, prueben todos, maestro, ¿dónde lo podemos encontrar? Tal vez usted, en la selva central Acá en cualquier licorrería, en Huancayo, el mismo satipo, tenemos tiendas en La Merced Acá en cualquier licorrería, en Huancayo, le encuentro con nombres Zarpazo Ahora sí, ahora sí me vas a decir y me vas a envidiar porque ahora sí vamos a encontrar verdadera Soxapampina, mi estimado Perdón, posucinas, tírenme un coca chua Chicas, ¿qué tal? ¿cómo están? Bien, un gusto de estar aquí con ustedes, compartiendo Has visto la gran diferencia de las posucinas a los huancainos, has visto tú la gran diferencia Chicas, cuéntenos un poquito, yo sé, y todo el público también sabe que junín, perdón, el mes de junio es el mes más visitado por la selva central Y sobre todo por Posuso, por el selva, vámonos Sí, y también en julio estamos lanzando el programa oficial del aniversario Posuso este año cumple 157 años de la llegada de los colonos austro-alemanes Sí, es muy bonito, Posuso es muy bonito por el tema hasta de sus casas que tienen una arquitectura muy diferente a la de otros Sí, claro, es un estilo tiroles, todas las casas son de estilo tiroles No, por favor, yo quiero que les invites y de paso promocionando los productos que el día de hoy nos has traído a nosotros A que puedan visitar Posuso y puedan, qué variedades puedan encontrar dentro de la gastronomía, dentro del mismo tema del turismo y todo lo demás Claro, por ejemplo, en esta oportunidad les hemos traído lo que es café a precios cómodos Al igual que miel de abeja, totalmente natural Asimismo tenemos las artesanías Aquí tenemos las... o sea, son estilos ya de los techos de las casas típicas Proyectate Asimismo tenemos llaveros Llaveritos, miel, manja plan Esos llaveros son de un árbol y lo llamamos tortero Mira tú, qué chévere, qué chévere Por favor, hazle la invitación a todo el público a que puedan visitar Posuso y la Sela Central en este mes de junio Que es el mes mucho más visitado por todos los ciudadanos Sí, claro, invitarles Posuso es una maravilla No está lejos Les invitamos, ¿no? a que se contacten con nuestra cultura, con nuestras costumbres Y aprender un poquito más Sí, claro, y sobre todo con la naturaleza que nos ofrece, ¿no? Así que ya saben, mi estimada Salva, Posuso te está esperando